¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenido al Teamfight Tactics. Soy Oli, pues aún no me conoces. Y antes de empezar, es importante que te suscribas al canal si no lo estás. Me des like, que me alimento de ellos. Pero sobre todo, me sigas en las redes sociales y en Twitch, donde encontrarás mucho más contenido. Las redes sociales están en la cabecera del canal o en la descripción del vídeo. ¡Vamos para allá! A ver qué nos ofrecen, qué nos ofrecen por aquí. ¿No hay ninguna cosa en el centro? ¡Qué raro! No sé a qué ir, no sé a qué coger. Voy a coger aquí a Graves. ¿Por qué? No lo tengo muy claro, porque tiene un espadón y me gusta. Graves es pirata espacial artillero, ¿verdad? Me gustaría probar segadores de maná. Quiero tener a casa. En casa ya es celestial, segadores de maná y algo más, no estoy seguro. En casa a mí me parece súper buena su habilidad. La de Graves también es bastante buena, ¿eh? Y la gente no lo suele usar. Lo de Cegar en área me parece muy, muy bueno. ¿Sigue pegando en área? No, no pega en área. Antes estaba más roto. Mira, eso está bastante bien. Ya tenemos el objeto de daño por porcentaje de vida. Actual. Vale, ¿qué nos ofreces juego? ¿Nos ofreces un Graves nivel? Dos. Bueno. Pues le voy a poner esto directamente. Con un par. Y tenía aquí rebeldes. ¡Los rebeldes! Pero no lo puedo comprar todo. Artillero pirata espacial de momento. No sé por qué le he puesto este... Bueno, sí, para aprovechar el espadón. ¿Por qué no? Pongámoselo. Si cambio lo que sea, pues ya... Se lo quitaremos. No problema. Lo venderemos. Más Graves, más Graves. ¿Qué está pasando con los Ziggs? Dios mío, hay infinitos Ziggs. Doble Yasuo también. Rebelde espadachín. Si hubiese ido a rebelde... Tendría ya tres rebeldes. Y los rebeldes no sé qué tienen. No, 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 ya. Oh, Dios. Que vale dos. Yasuo. Tendría infinitos rebeldes. No tengo dinero para comprar todos los rebeldes. Dinero. Bueno. Tampoco está tan mal. Celestial protector. Creo un hechicero. Aquí hay dos protectores. Y pirata espacial tengo dos. Ok. Pues vamos a empezar con pirata espacial. Y... Ya veremos. Ahí. Y bien adelantados ahí. Agresivos. Nunca hacéis con Guinsoo. Qué asco va a Darius. A nivel 1 y aún así es súper bueno. Darius está rotísimo. Sinceramente pienso que está rotísimo. Bien, orito. Orito de piratas espaciales. Muy bien. Grande orito. Adoro los desafíos. Pirata espacial. Segador de maná. Segador de maná aumenta el coste de lanzamiento de un hechizo. De un hechizo de subjetivo. Vale. Tengo un celestial. Este. Protectores. Doble protector. Cuando tenga espacio. ¡Ahorremos! No, no voy a comprar esto. ¿Para qué? Es que no se repite nada. Bueno, los rebeldes... La verdad es que rebeldes estamos viendo un montón. Voy a dejar esto por aquí. Si hubiese comprado todos los rebeldes, que no tenía ni dinero para comprarlos, tendría ya casi... Cuatro rebeldes distintos. Varios a nivel 2. Salió un montón de rebeldes. Voy a coger a comprar a Kaisa también, por si acaso. Mira, otro rebelde. Y otro rebelde. Y el tercer pirata espacial. Tengo claro mi destino. Doble protector 2 de pirata espacial de momento. Y aquí tengo un pirata espacial añadido. Este vale 2 y este vale 2. Son 4, 9. Lástima. No tengo. Pues vamos a pillar nada más. Vamos a pillar a los rebeldes. Los rebeldes por si acaso. Aún puedo hacer un cambio. Del todo. Que no lo voy a hacer. Porque ahora en la siguiente ya voy a vender esto. Y tendremos los... Los ingresos. Oh, bonito. Me encantan los piratas espaciales. Son geniales. Te dan ahorito. ¿Y cuál es el último que falta? ¿En serio? ¿Ese es Gunplank? Estupendo. Pues no voy a tener el cuarto pirata espacial. A ver. ¿Qué queremos? ¿Tengo? ¿Para una Guinso? ¿O para un Filo Infinito? ¿Filo Infinito o Guinso? Es decir, Filo Infinito. Porque esto es lo que tengo. No tengo velocidad de movimiento. De ataque. Dejadme el espado, cabrones. No hay ningún guantelete. Voy a pillar para hacerme rojo. Además, este es artillero. Ojalá pudiese llegar a tener cuatro piratas. Que te caigan trozos de objetos. Tiene que ser brutal. Brutal. Para nivel 2. Es hora de ponerse manos a la obra. Ok. Tenemos aquí protectores. Dos y uno en proceso. Artilleros. Uno y uno en proceso. Y piratas espaciales. Probablemente acabe vendiendo a los piratas espaciales. Si es que puedo llegar a tener protectores de artilleros. Porque no me caben, básicamente. Mira cómo pega Darius. Es que Darius es tan bueno. Me parece súper bueno Darius. Muere con honor. ¡Muere con honor! Tengo dos, tres arcilleros. Tres protectores. Tres piratas espaciales. Lo tengo todo a medias. Vale. Ahora sí que no voy a gastar dinero. Para llevarme los intereses. ¡Dadme intereses y dadme orito, piratas espaciales! Ah, mola decir el nombre y todo. Piratas espaciales. ¿Quién no ha querido ser un pirata espacial? Es lo mejor del mundo. No manda oro. ¿Por qué? Al comprar este me quedo sin tres de interés. No tengo ninguno con rango. Así que los tengo que poner a melee. Por favor, dadme oro. ¡Dadme oro! ¡Dadme oro! Quizá debería cambiar a Darius por Jace. No, no es oro. Pero sí es oro. ¡Venga! Una lágrima. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero yo una lágrima? Para nada, de momento. Sospechoso. Lo tengo todo a medias. Este es un velo de sosiego. Y un corazón de hielo. Nada me sirve. La zona helada, bueno. Paciencia, de momento. ¿Y este? También lleva protectores. También lleva piratas espaciales. ¿Pero qué broma es esta? ¿Por qué está echando esta cosa? Maldito ladrón de bichos. Y encima los tiene a nivel 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta poca vergüenza? Que por cierto. No, no lo voy a hacer porque Jarvan está en 2. Pero si metieses este, tendría protector y celestial. Hostia. Oh, yeah. Vale. Va a haber cambio de planes, eh. Ah, espera, no. Que tenga espacio. Tengo espacio, tengo espacio. No, voy a meter un segundo artillero. Después voy a dar esto aquí y esto para aquí. Ahora las artilleras serán más eficientes, efectivos, eficientes. Efectivos. Qué mala suerte que haya uno pillando todos los protectores. No quita nada, Darius. Bueno, no es el único que no quita nada, eh. Mis bichos están a nivel 1. No importa la racha. La pierdo, ya la había perdido, así que... Mira, tengo protector negandos. Perfecto. Y... Ahora sí que tengo que meterla, eh. Vale, eso está bien. De momento. Esto está bien, de momento. Esta partida puede que la gane. Solo necesito... Necesito saber cuándo quitar a los piratas y meter... Ok, falta. Que aún no lo tengo, pero... Necesito espacio. Me falta un artillero y me falta un protector. Y voy a ir a configuración de 8. Es decir, Jinx... Espera. ¿Quién más es artillero? ¿Quién es la dorada? ¿Mis fortune es artillera? No lo sabía. ¿Y aquí qué necesito? Para hacer rojo... Para hacer rojo, para hacer guinso... Espadón, arco o cinturón. O guantelete. Lo que sea menos la lágrima. De hecho voy a coger el guantelete. Porque ya tenía un guantelete, ¿no? Así que puedo equipar a uno... By the face. ¿A quién equipamos By the face? Tengo claro mi destino. ¿A quién equipamos By the face? Creo que voy a equipar a... Alucin. ¡Mierda! Yo no he cogido la puta lágrima. Me cago en satán. Odio esto. Vamos aquí para este, va. ¿Dónde estás? ¡Noooo! ¿Por qué te odio juego con toda mi alma? ¿A quién se lo he puesto? ¿A quién se lo he puesto? Dime que se lo he puesto a Darius, por favor. Dime que se lo he puesto a Darius. A tomar por culo. Vale. Ya me he enfadado. Adoro los desafíos. ¡Qué puto desastre! Esta lágrima, el otro. ¡Oh, Dios juego este! Que más de cosas raras. Vale, ya está. Lo hemos arreglado, lo hemos arreglado. No pasa nada, no pasa nada. Hubiese preferido tenerlo en Lucian, ¿vale? Pero soy así. Voy a poner un artillero por aquí. Y voy a seguir subiendo, me parece. No, vamos a intentar. Mira, Jinx. Y es real. Esto ya lo podemos vender también. A tomar por saco todo. Vale, ya estamos en nuestra configuración. ¡Eh! ¿Qué está pasando que me matan? ¡Oh, Dios! Esto no ha sido bueno. Vale, no pasa nada, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Believe in me. Believe, believe. ¿Falta? ¿Que es Neko? Ay, si la tengo aquí. Y vale, me falta Neko y me falta meter a esta. Voy a quitar... Ah, meter cuatro artilleros. Me trae cuatro artilleros con dos protectores porque de momento lo estoy sacando... O sea, traer tres y tres es una bobada. Caixa, Graves, Leona. Que por cierto, antes me he pasado un Graves, creo. ¿Dónde está Ezreal? Toma, esto es para ti. De momento. Y vamos a quitar... A Jinzai. Vamos a meter... Para esta amiguita. Ok. ¿Qué más necesito? Tengo los cuatro artilleros, ¿no? Así que Ezreal, en teoría... Debería haber sido Lucian el que llevase eso, pero bueno. En teoría mete el rojo a todos. Vale, vale. No estamos mal, estamos bien. Lucian llora... A Lucian le va a caer un... Un... Un Static. Si... Me da tiempo. Valkyria es para... Sí. Tengo 10%, 65, 35. Me gustaría subir a Ezreal. Pero he de meter... Dos espacios más. Vamos a subir primero. De nivel 1 que tengo. A Graves. Bueno, Harvan es de nivel 1 y tengo... Me faltan 3 Harvan, ¿no? Quizá podría intentar subir a Harvan antes de subir nivel. Eso ha dolido muchísimo, ¿eh? Es Real, espabila. ¿Qué haces, Real? Media hora parado. ¿Eso ha sido normal? Eso no ha sido normal, ¿eh? Que se ha quedado parado media hora. Real... Tenemos a Nico. No creo que suba este. Es que ya es un 20%. Nada, voy a subir. Voy a meter los 8. Y... Y rolearé. Y ya está. Rolearé a Saco. Y si completo a Harvan, guay. Y si no, pues ya... Complicaremos, yo qué sé. Intentaremos subir a Jinx a nivel 3. Cosa que dudo. Iba hasta sin ítems, pero oye. He repartido muy mal. Y me han tocado... También he tenido muy mal acceso a ítems, ¿eh? Ambas cosas. Porque si tuviese buenos ítems, estaría reventando. En este momento. Pero seguro. Oh, Dios. Te me pego una paliza, ¿eh? Sí que esas tenemos, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué necesito? El arco me sirve. ¿Por qué no me salen los ítems que tienen puestos? El arco me sirve. Y... El guante también me sirve. Y lo tengo en una Jinx. Creo que voy a pillar a Jinx. Jinx o un guante. Esos dos ítems no me sirven de nada. Debería haber pillado malito arco y haber hecho una... Debería haber pillado la velocidad. Debería haber hecho una... Una Jinx, ¿eh? Zipe. ¿Te sientes con suerte? Aquí puedo meter ya... Nico. Y me voy a seguir subiendo, me parece. De hecho... Whatever. Mierda. Me he pasado un poquito, quizá. Y... Vamos a meter ya. Jinzao. Dos por ahí, dos por allá. Uno en medio. A tomar por saco. A la batalla. Bu, bu. Que el chogachaco te ishá. Chay, chay... Nada bueno. Eh, ¿qué estáis haciendo? No puedo perder. Me falta daño. Oh, Dios. ¿Qué le pasa a ese? Está loquísimo. Ojito que me gana Rakan. El Rakan. No. El Rakan. No voy a conseguir subir a nadie. Mira, aquí tengo una chispa, por cierto. Debería meter esta chispa. Vamos a meterle chispa. En este amigo Jinzao, por ejemplo. No sé si lo voy a poder conseguir. Me falta... Debería tener... Este ítem debería estar en el real. Y aparte del real, debería tener un Phil infinito. O en Lucian. Pero todos los tres ítems buenos en un bicho. Y subir a nivel 3. Y lo tengo todo repartido. Y no sé si va a ser suficiente. No sé si va a ser suficiente. Esto. Mi Chaco, Jinkins. Chaco, mira un Grace. Poco a poco. A lo mejor consigo subir a alguien. Dame. ¿Qué necesito? Un guantelete. Un guantelete. Un guantelete o un espadón. Para Jinkins. Prefiero un guantelete. Vamos, sapos. Sapos raros. Danme guanteletes. Que no sé si sois sapos o qué sois. Es una mezcla entre sapos y murkies. Eso era lo que menos necesitaba. Tengo otro rojo. Bueno, tener otro rojo no está tan mal. ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta basura? Morelo, me sirve en alguien. Siempre listo. Eh, espera. Va a ser una mierda, pero oye. Lo voy a usar. Voy a meterle esto a este. A tomar por sacs. En el real. ¿Cuántos llevo? Dos. No voy a poder completar. Subirá nadie a nivel tres. Subirá nadie a nivel tres. En la vida. Esta gente. Sapos y sapos y sapos y sapos. Tengo todo lo de rojo. Ahora todos deberían estar con rojo. Ahí está. Los enemigos fundiéndose. Perfecto. Perfecto. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, sí, sí. Este aún tiene ítems. Este aún tiene ítems. Tiene los arcos curvos que necesito yo. Hijo de ser. Mira. Un real por aquí. Y un greys por allá. Solo me quedan dos greys. Y los subo. Algo es algo. A lo mejor llego a tener alguno a nivel tres. Preferiría que fuese el real. Pero si es greys también me vale. En realidad preferiría que fuese jinx. Aunque jinx es la única que no lleva ítems. Prácticamente. Lo he repartido todo súper mal. A ver. Quiero ver Lucian a ver qué hace. Vale. No está mal eso. Lucian. No te mueras. No te mueras Lucian. Bien hecho. Venga. No te mueras. Ya está el superpoderoso. Que venía aquí a hacer las cosas raras. No tengo nada. Nada por aquí. Nada por allá. ¿Cuántas caixas hay? Doble B, Kozunabi. Esto está hecho. Esto está hecho. No he sacado nada de esta ronda. Muy triste. Pero cierto. Ya se ha muerto uno. Está otro 27. Yo tengo 53. Estamos bien. Pero... Uy. Tiene pinta de poderoso. Este es el del Rakan. Ese Rakan modo. Dios. Pero esta vez tengo varios rojos Rakans. Esa flecha no me ha molado nada. Matata Rakan. Matata Rakan. Rápido. Venga ya. A sobrevivir entre dos. Necesito subir a nivel 3 a peña. Lo necesito. La diferencia entre nivel 2 y nivel 3 es brutal. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Un Guardian Angel. Esto está bien también, ¿eh? El colmillo. ¡Uh! Una Sojin. Una Sojin para Lucio. Y que pegue todo el rato. Pues voy a pillar Sojin, ¿eh? Mira lo que os digo. Es que las opciones eran Sojin. Esto está bien también para uno de los tanques. La armadura esta. Y el Morelo. Ya tengo doble rojo. Creo que no se stackea, ¿verdad? Morelo más rojo es lo mismo. Si tiene una cosa... Si se stackeas estaría muy roto. Todo el mundo estaría con rojos, Morelos, Asak. Jinx, es real. Empecemos con los tíos. ¿Es real? Real no quiere. Vamos, Lucho. Lucho... Digo Lucho. Lucian. Está full. Lucian está full. Me faltan dos Reals. Oh, dos Graves. La vida de Lucians. A Nico la voy a vender. No la voy a conseguir subir ni de coña. Y no está saliendo ningún Harvan. Pobre Harvan. Venga, Lucian. Quiero verte hacer tus cosas. Ahí estás. Me haciéndolo para todos. Me encanta. Oh, Dios. No tienes daño, Lucian. No tienes daño. Lucian, necesitamos que seas nivel 3. Todo el mundo tiene niveles 3 menos yo. Ahora voy a caer en picado. Dos Reals, por favor. O dos Graves. Vamos. Un Ez Real. Un Ez Real. Un Ez Real. Lucian. Lucian no lo voy a subir en la vida, eh. Aún así sé que tiene... Me cago en. Y ahora hay una Jinx. Os odio. Os odio a todos. El Ez Real, por favor. Hora de enterrarte. Necesito que Lucian sea nivel 3. Es que esto es lo que en realidad necesito. Vale. Esta la ha ganado. Estamos ahí, ahí. Ostras, tú. Mordekaiser, relax. Relax, Mordekaiser. Déjate llevar por la muerte. Un Ez Real. Ahí estás. Ahí estás. Adiós. Soraka, Darius, Indra. Vale. Al menos tengo el Ez Real a nivel 3. Algo es algo. Y he vendido una Jinx y he pasado de otra. Muy triste. Ahora necesito un bicho de estos y un montón de Lucians. Un Eje de Guardián que va a ser para el Terreal. Y necesito... Y necesito... Muy bien. Si veis, me gusta. Y... Y... Vale. Dudo que consiga hacer nada más. Pero vamos a intentarlo. Tres Lucians. Cinco Jinxys. Ni de coña. Lucian todavía es posible. Venga, va. Que tengo dos niveles 3 ahora. Uno de ellos es un Angel Guardián. Eh. ¿Dónde he ido a parar? Me han desarmado. Ah, Lucian. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Venga, ya. Vale, vale, vale. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué era eso que disparaba así? Esto es una Kaylee. Pero, madre mía, ¿qué le estaba pasando? Lo hemos visto todos, ¿no? Mis tácticas. Voy a poner este un poco más para atrás. Voy a poner este un poco más para aquí. Y este un poco más para aquí. Y este... Aquí. ¡Go, go! Ya que podemos. Ya se han muerto tres. Solo tiene que morir otro. Este no parece muy poderoso. Podemos con él. Tengo que... No, no, no puede estar ahí, Lucian. Soy bobo. Me han matado a Lucian. Oh, Dios mío. Me he dicho que no parecía muy poderoso. Me han matado. ¡No! ¿Por qué? ¡Mierde! No se pueden repartir los objetos. No he tenido nada de paciencia con los objetos. Y hay que hacer los objetos adecuados y ponérselo al tipo más poderoso. Y no lo he hecho. No lo he hecho en esta partida y lo he pagado. Bueno, tampoco ha estado mal del todo. Vamos mejorando, al menos. Paso, paso. ¿Qué tenía esta peña? Vamos a ver. Guardián hechicero. La clásica. ¿Cómo que guardián hechicero? Pero si tiene aquí un... Un malcite. Ah, vale. Que solo tiene cuatro hechiceras. Y este que tenía... Crono tirador. Esta es la de la Kaylin loca. Crono tirador. Protector. Celestial místico. Este es el que me ha fastidiado todos los protectores. Y este luchador. Cuatro luchadores. Cuatro artilleros. Mercenario y dos cronos. Tiene a los luchadores en lugar de tener a los protectores con los artilleros. Y otro que iba artillero y me ha fastidiado. Vale.